Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Italo P. El día les traigo un video tutorial y también una aclaratoria sobre cómo poder ver los perfiles privados de Instagram. Realmente, todos en algún punto de nuestras vidas queremos ver algún perfil privado de un usuario de Instagram, pero queremos verlo de una manera ilegal, por así decirlo. Obviamente, para poder ver un perfil privado, tienes que ingresar en tu aplicación, buscar el usuario que quieras seguir, que tenga su cuenta privada y luego mandarle una solicitud para poderlo seguir. Y ahí, la persona bolusero que tú quieras ver dirá o te aceptará si en realidad sí quiere que tú puedas ver su perfil o no. Esa obviamente es la manera más legal que se tiene para poder ver un perfil de Instagram privado. Pero si en realidad no quieres hacer eso, también hay otra solución que es que puedes simplemente pedirle el favor a algún amigo o a alguna persona que siga esa cuenta y así tú puedas stalkearla. Como les digo, estas son las dos maneras más legales de poder ver un perfil de Instagram privado. También tienes la opción de verlo por medio de Facebook, ya que por si no lo saben, hay personas o todos podemos enlazar nuestra cuenta de Instagram con nuestro Facebook. Y puede ser que la persona a la cual tú quieras verle la cuenta de Instagram haya ligado esa con su Facebook y tú simplemente puedes ingresar al Facebook de la cuenta privada en Instagram y ahí en la galería encontrarás un álbum específico que realmente no va a tener seguridad donde se suben todas las publicaciones que esa persona hace en Instagram. De estas tres maneras puedes hacerlo legalmente, por así decirlo. Existen obviamente también software privados, pero se tienen que descargar a tu dispositivo y se hacen prácticamente mediante APK. O sea, es porque no son aplicaciones que podemos conseguir en nuestras cuentas oficiales para descargar aplicaciones como Google Play o App Store, sino que se descargan por medio de una aplicación ya que no son oficiales, como dije anteriormente. Existe Spicy, que es una herramienta que se puede decir que es la más completa donde puedes revisar cualquier contenido en Instagram u otras redes sociales. Esta va dirigida más que todo hacia los padres quienes desean supervisar las acciones que hacen sus hijos menores de edad. Es de fácil uso y se puede descargar tanto para Android como para iOS. Esta, si no me equivoco, es una aplicación que es paga. Así que si tú deseas verlo, simplemente debes ingresar a la página, comprar una suscripción y luego sí descargar el APK. Realmente cualquier APK lo pueden conseguir por medio de Google Chrome. Ustedes simplemente, como en este caso mío, buscamos una aplicación donde consigamos el APK, damos clic en descargar y automáticamente se nos descargará en nuestro dispositivo. Además de Spicy también existe MySpace. Se escribe de esta manera, lo podemos buscar MSPYAPK. En este caso yo no los descargo porque son pagos. Para poder ver todas las opciones tienes que pagar. Por medio de esta aplicación también se consolida como una de las más completas para monitorizar cualquier mensaje o publicación que se realice en Instagram y también en otras redes sociales. Y también está disponible para Android y para iOS. Realmente mi recomendación es que no utilicen ninguna aplicación o ningún sitio web o páginas web, ya que la mayoría lo que van a hacer es buscar atacar tu dispositivo con virus o malwares informáticos. Esto va a hacer que se te dañe en este caso tu dispositivo o si buscas alguna página web puede que dañe tu computadora, ya que no existe ninguna aplicación que muestre un perfil privado en Instagram en su totalidad. Así que eso deben saberlo. Pueden utilizar estas dos APK que les acabo de mostrar bajo su propio riesgo. Yo no las recomiendo, pero en este caso de esta manera puedes llegar a ver un poco el perfil de Instagram de una persona privada. Yo les recomiendo que simplemente sigan a la persona o lo sigan de otra cuenta y listo. Así podrán tener a salvo su teléfono y también su dispositivo de computadora. Así que bueno chicos, espero que este video realmente les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!